Mire usted, ni justo ni injusto, la Constitución española dice que todos los españoles somos iguales ante la ley y naturalmente sería un disparate pretender que se le negara el ejercicio de esos derechos a alguien por su ascripción ideológica. Porque si se prohibiera a Falange presentar una acción penal en relación a cualquier asunto, pues ¿por qué no a la extrema izquierda? Hombre, y ya puestos por privarle de derechos a Falange, ya que es el PP el que desarrolla la campaña, según el eximio señor Blanco, Blanco que blanquea a los blanqueadores de Filesa, pues si es el PP el que está detrás de la campaña, impidámosle también al PP. Hombre, y si le impidimos la acción penal al PP, pues no se la vamos a permitir al PSOE. Al final, claro, lo que a lo mejor en el escrito que hoy ha presentado la Fiscalía podría deducirse que el único legitimado para proceder contra alguien es el propio Ministerio Fiscal. Con lo cual, pues como depende del gobierno, pues casi podíamos suprimir los tribunales y que el Consejo de Ministros decidiera quién es culpable de cada cosa y le impusiera la correspondiente sanción. Gracias. ¿No?